Estamos acá ubicados en Vicente Pelliza de Avenida España y bueno, hubo ya un aviso anoche de una obstrucción. Por eso ahora, bueno, María Álvarez nos va a explicar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, comenzamos con estos trabajos en el día de ayer, miércoles por la tarde, con una grave obstrucción de lo que es la red cloacal, como bien vos dijiste acá sobre la Avenida España. Y bueno, como ya agarraban las horas, digamos, de la noche, no pudimos continuar con los trabajos por las inconveniencias del tema de luz y maquinaria, ¿no es cierto? La red quedó, digamos, rebalsando y para no ocasionar problemas a los vecinos, fuimos contactándonos con ellos y viendo cómo estaban internamente. Hoy a la mañana, bien temprano, cuando ellos arrancan a las 7, continuaron con los trabajos y logramos desobstruir la red, con lo cual evitamos estar rompiendo la cañería, porque esta cañería es una cañería, digamos, muy importante, principal, que va a 3 metros de profundidad y las cámaras en las esquinas son aún más profundas. Entonces el trabajo era muy complejo, similar a lo que nos pasó esa vez en la Trubese. En la Trubese, exactamente. Bueno, y ahora los trabajos que ustedes están viendo en las imágenes son desinfectar las veredas, desinfectar la calle, la zona donde ha sido afectada, sobre todo porque uno lo lleva en los pies o en la rueda de los autos. Estamos trabajando con una solución de cloro concentrado. Muy bien. Y, bueno, ¿se pudo saber cuál fue la obstrucción o es lo que siempre decimos, no? Y ahí cae la responsabilidad de los vecinos. Sí, sí. Fue una sumatoria, digamos, de cosas que van obstruyendo las cañerías. Tenemos una zona donde hay grasitud por carnicerías, por lavaderos de auto, más los que se suma de los domicilios. Y a todo esto ayudó la baja temperatura. Lo que hace la baja temperatura ambiente es solidificar las grasas. Entonces, visto este problema, que realmente perjudica muchas cuadras, mucha cantidad de vecinos, les solicitamos que no tienen material sólido. Cualquier trapo que se escapa por la cloaca, un juguete de los chicos, una herramienta, etc., crea un punto para que se empiece a obstruir. Y después, todo lo que viene atrás de toda esta zona, de la Avenida España, que como ya te digo es un caño colector madre, hace que se forme un tapón. Y el problema es, digamos, para los propios vecinos de la zona. Claro. Bueno, acá pasa la responsabilidad municipal en el trabajo y la vecinal en no tirar nada, o que no se le escape, entre comillas, nada, en las cloacas. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Bueno, no, por favor. Bueno, bueno. Gracias. Gracias por ver el video.